Adivinar el futuro es muy difícil, pero siempre, primero el virus sube y luego baja, o sea que seguro que vamos a alcanzar el pico máximo y la meseta. Esto es el Omicron, si algo tienes que se dispersa a muchísima velocidad y con mucha avidez, porque la mecánica de la infección que él tiene lo facilita. Pero es que además los anticuerpos que nos han proporcionado las vacunas, pues han perdido bastante efectividad contra el Omicron. Y ahora estará en torno a un 50% de la que había en las personas que ya se habían vacunado tres veces. En ese sentido, ¿la vacuna de Iza, la vacuna española, qué puede aportar? Bueno, vacunas españolas hay muchas, no solo la que nosotros estamos haciendo. De hecho, hay otras que van más adelantadas. La del profesor Mariano Esteban, de mi departamento, está basada en un vector derivado del virus de la viruela y está súper avanzada, una de las que más. Está la de IPRA, que como sabéis es la que apoya al gobierno, que es una vacuna muy sencilla, que se ha presentado solicitando para que se apruebe solo como dosis de refuerzo, no como la del doctor Mariano Esteban. La nuestra es una vacuna muy prometedora, pero es de nueva generación, es una vacuna compleja. Tiene las características de ser una vacuna que lleva varios antígenos, de que lleva un sistema de autoamplificación, puede amplificar la dosis antigénica por encima de mil y que la damos intranasalmente, que eso es lo que se necesita para proteger frente a los virus respiratorios. Los virus respiratorios nos entran por el aparato respiratorio, por la nariz fundamentalmente, y estos lo que requieren es una inmunidad en mucosas, que es donde entra el virus. Y por eso nosotros la ruta de administración de la vacuna la damos por la nariz, porque la inmunidad en mucosas se induce localmente, en el propio sitio. La inmunización con una vacuna que sea muy buena, pero que se administra intramuscularmente, pues pierde un 98% de su eficacia en la zona concreta del sistema respiratorio. Sin embargo, al ser una vacuna nueva y un poquito más compleja que las de más, bueno, pues hemos sido más lentos. Hemos hecho la prueba del principio, como se llama, tanto para el virus MERS, el de Oriente Medio. Esta era muy importante porque ese virus mata al 37% de las personas que infectan. Es decir, a una de cada tres. Eso es muy raro en los virus. El virus actual de la pandemia de ahora mata el 2%. Hay una gran diferencia. Sin embargo, este también es muy patógeno y, como sabéis, la variante Omicron se está diversificando mucho. Nosotros estamos en un punto de hacer ya el escalado de la producción. Tenemos que aumentar la eficacia de la producción y luego lo que suele suceder en este momento, que es una adaptación a las normas GMP, las de buenas prácticas de fabricación. Y ahí empezamos a interaccionar con la industria, pero reconocemos que nos falta todavía optimizar los rendimientos. Y la fecha precisa para cuando estaremos listos, pues casi preferimos no darla. Yo quería preguntarle por el riesgo de las reinfecciones, porque se está viendo gente que está volviéndose a infectar y a lo mejor no le estamos dando la importancia que esto tiene. Absolutamente. O sea, ahora parece que ya el virus no existe. Ya se puede ir a cualquier festival de 5.000 personas, a los partidos de fútbol, a lo que sea, ignorando lo que es una realidad que todos conocemos, que es que el número de infectados oscila entre 500 y 100.000 personas por 100.000 habitantes. Esos son números altísimos. Para entrar en zona de control tendríamos que tener 20 o 40 infectados por 100.000 habitantes y estamos ya llenando los hospitales. Se está un poco como minusvalorando el virus y sabemos que el número de infectados que hay es muy alto, pese a que en algunos sectores de la población se están tomando muchas precauciones. Pero es que este virus se transmite con mucha facilidad y todavía es un virus que mata. Es verdad que es un virus que está atenuado y que la gente que está vacunada pues tiene la suerte de estar protegida frente a una patología fuerte. Pero aquellos que no están vacunados o incluso los que están vacunados tres veces, al no ser una vacuna que se administre intranasalmente, pues tiene una efectividad en mucosas bajísima porque la inmunidad en mucosas está compartimentalizada, que quiere decir que hay que inducirla en la mucosa que sea, una mucosa ocular, respiratoria o gástrica, si no, no tiene prácticamente efecto. Ya la inmunidad en mucosas es de corta duración, con que si además no inmunizas localmente en la mucosa donde vaya a infectar el virus, pues perdemos el 98% de la eficacia de la vacunación. Y de ahí lo que está pasando, gente que se ha inmunizado tres veces, no solo es que se infecte, sino que amplifica el virus y que lo vuelve a diseminar. Y entonces todas las teorías de la inmunización de masas que se sabe que tienes en torno al 70%, inmunizar al 70% de la población, aquí no cuenta, eso no vale. Hay que hacer otras matemáticas porque esas ya no son correctas, porque si después de inmunizado te puedes infectar, pues has destruido ese principio matemático que era muy sólido para los virus que cuando te inmunizas ya no te puedes infectar. Estamos hablando de una situación que se está produciendo en un momento en el que estamos al aire libre, verano, buenas temperaturas. ¿Preocupa el otoño en que empecemos a cerrar ventanas y a encerrarnos para la posibilidad de que llegara una octava ola o que se agravara la séptima? Pues como decimos siempre, el verano tiene muchas ventajas. La principal es que se está mucho al aire, por tanto, en sitios que están muy bien ventilados. Otra es que la temperatura es muy elevada. Los coronavirus cada día que pasan a 37 grados pierden 10 veces su infectividad, es decir, con tres días la infectividad vale mil veces. Y la otra variante es que en el verano hay muchas horas de sol, el sol lleva rayos ultravioleta y eso inactiva el virus. O sea que eso todo juega a nuestro favor. El problema es que en verano todo el mundo va a la calle, a los festivales, a las discotecas y ahí es donde la gente se contamina con mucha facilidad por no llevar la mascarilla. Bueno, como decimos siempre, este virus ha venido para quedarse porque se transmite con una facilidad grandísima. El campeón de la transmisibilidad, uno de los campeones, era el virus de la gripe. Ese se transmite muy fácilmente. Si una persona estornuda en un avión, una persona infectada, contamina a todos los pasajeros del avión. Los coronavirus humanos tradicionales, pues si estornudan, infectan a los de la fila adelante, los de la atrás y los de al lado. Pero este coronavirus de ahora, el SARS-CoV-2, ha aprendido a aumentar muchísimo la eficacia de su transmisión y se ha convertido en un elemento peligroso. Ha venido para quedarse, va a ser un virus que se va a hacer estacional, eso lo predice todo el mundo y por tanto durante los próximos años nos tendremos que vacunar contra el mismo. Es verdad que en la historia de la coronavirus, estos virus suelen aprender a diseminarse con mucha facilidad, pero al mismo tiempo se atenúan, como ha pasado con las variantes de Omicron. Se diseminan con una enorme facilidad, pero están atenuados tanto cuando se evalúan en ratón, como hámster, como en personas. Y es posible que, como ha ocurrido en la historia de los coronavirus, en este momento conocemos a siete coronavirus humanos. Los cuatro primeros están atenuados, muy atenuados. Se producen lo que es un resfriado común de invierno, como una gripe muy flojita, y esos pues ya no les prestamos atención y nos vacunamos contra ellos. Es más, nos infectan a todas las personas y nos pueden dar un poco de protección contra las variantes actuales. Sin embargo, los tres virus que salieron más recientemente, que eran mortales para el hombre, de ellos el SARS-CoV-2, este ha causado una pandemia. Se ha extendido a más de 560 millones de personas. Es una barbaridad, es una pandemia. Se ha distribuido por 232 países. Y se atenuará también la predicción, simplemente mirando lo que ha pasado en la historia, es que se irá atenuando y es posible que en algún momento se convierta en un virus atenuado, como los otros cuatro coronavirus humanos que conocemos, que están circulando por ahí y nadie les hace caso, y que no hay necesidad de vacunarse contra ellos. Yo quería preguntarle que en el caso de que, bueno, que cómo cree que va a recibir la población las vacunaciones hasta que se cree una vacuna como la vuestra que evite el contagio. Bueno, yo creo que las vacunas que se han diseñado hasta ahora son de buena calidad. Lo único que pasa, yo creo, es el problema de la ruta de administración. ¿Qué es lo que ocurre? Que las compañías, claro, tenían mucha prisa por salir al mercado, porque entonces, pues, controlan el mercado, ¿no? Y para que te la prueben rápidamente, si se dan por intramuscularmente, pues, tiene muchos menos requisitos. Pero no es que ellas no sepan lo que yo he dicho, lo saben mejor que nosotros, que la ruta por la que había que dar es la intranasal. Lo que pasa es que en la antigüedad, pues, algunas vacunas de la gripe se dieron por ruta intranasal y eso produjo una parálisis bilateral en un pequeñísimo número de personas. Así era una parálisis de la que se recuperaban en tres meses, seis como máximo. Pero, afortunadamente, ahora se les ha vuelto a autorizar a dar la vacuna de la gripe que nos damos todos los años por vía intranasal. Esto, para yo que trabajo en el área, creo que es muy positivo, porque va a favorecer que las vacunas que hay en este momento, la de Moderna, Pfizer y demás, se den por ruta intranasal y entonces su infectividad aumentará dramáticamente y eso permitirá controlar mucho mejor esta pandemia. Pero, como a medida que han ido surgiendo las diferentes dosis de vacunas, la gente ha forjido un poco de rechazo por el hecho de que sean diferentes, ¿cree que con una cuarta o una quinta, hasta que se consiga, o una que verdaderamente evite el contagio, la gente va a seguir vacunándose o, por lo contrario, va a aumentar este rechazo? No, yo creo que en España tenemos una muy buena situación en cuanto a la aceptación de las vacunas. La inmensa mayoría de los españoles se vacunan. No nos queda otra porque, a diferencia de lo que se llama la inmunidad sistémica, que es la inmunidad interna la que se obtiene muy bien con un pinchazo intramuscular, la inmunidad en mucosas, en mucosas respiratorias, entéricas, esta es de corta duración, entendiendo por tal que es una inmunidad que te dura un año, dos, como mucho, tres, lo que te obliga a revacunarte. Esto es muy conocido en el área y, por tanto, la vacunación tiene que continuar. Yo, personalmente, que ya tengo bastantes años, en cuanto entre dentro de la edad que permiten vacunarse, procuraré ser el primero en vacunarme, porque como la inmunidad que nos han inducido estas vacunas en el tracto respiratorio es muy flojita y suele ser en las mucosas evanescente, pues hay que tomar dosis de repuesto, de refuerzo, particularmente en las personas mayores. Si una persona entre 18 y 50 años responde con una efectividad del 90% en una vacunación, una persona de más de 65-70 años, esa efectividad se reduce al 35-40%. Por tanto, particularmente los mayores, por eso se les vacuna a los primeros, se tienen que empezar a revacunar ahora en octubre. Lo deseable sería que ya para octubre Pfizer y Moderna, que son las compañías más aceptadas aquí, que ya tuvieran una forma de administración que fuese intranasal, porque entonces la efectividad de sus vacunas saltaría para arriba con mucha potencia. Una cuestión más, hemos entrado ya en riesgo alto en ocupación de hospitales. No sé si habría que revisar o volver a alguna medida de vigilancia o restricción. Totalmente, hay que buscar medidas de restricción, esto es una locura. Es imprescindible volver a la mascarilla en centros cerrados, etc., etc., guardar las distancias y todo este tipo de cosas, y reducir el número de personas que se pueden reunir. Sobre todo aquellas cosas que sean más prescindibles, pues reducir, por ejemplo, la cantidad de gente que pueda asistir a un estadio, a un festival de música o a lo que sea, cualquier festival de los que hay en España ahora en verano, muy frecuentemente, porque eso no es racional. No es racional como muchas cosas que hacemos las personas, muchas fiestas que hay, no voy a citar ninguna, que son un verdadero peligro.